¡Gol! ¡Gol! Y un gran cubano. ¡Gol! ¡Sin más preámbulos! ¡Aquí lo tienes! ¡El gran maestro musical! ¡Wii! ¡Chino! Yo me pregunto. Yo sé que hay gente de toda la nacionalidad de este país. Pero yo me pregunto. ¿Hay algún cubano aquí hoy? ¡Gol! Vamos a ver si hay. Porque lo que quiere es que haya un grupo de cubanos que oí. Y siempre hay alguien que en un momento dice. ¡Gol! 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 A ver... A ver... ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!